Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nosotros vamos a diseñar tamaños que sean experimentalmente realizables y experimentemos numéricamente con tamaños espesores, concentraciones y calculemos cuál es la probabilidad de absorción por ejemplo de un fotón y cuando encontramos que un tamaño específico como estos modelos son validados a través de cálculos más pesados nos dan absorciones mayores. Entonces proponemos que esta configuración en específico podría generar bandas intermedias de este ancho y de estas energías y pueden ser utilizadas para hacer las operaciones. A eso es a lo que nos refieren cuando le decimos a los experimentales. Entonces esta es la línea que estamos hablando. Este es el mecanismo de la cinta, este es el gap de las nueve galas, este es el gap de las nueve galas de mil, entonces hay fotón que pasa de esta banda hasta el continuo, aquí hay roles que vamos a discutir la recluminación, el tipo de miedo, me acuerdo, me voy a eso, si es sencillo, el estado, este electron, el pliegue a través de un fotón a esta banda intermedia y de esta banda intermedia a la reclutina. El tipo de caldo que estamos haciendo nosotros en este momento es circular, los coeficientes de absorción en este tipo de sistemas, entre en esta mesa su plana. Toda la vez que mencionaron los ejemplos que estamos trabajando, esta es una titular que se construyó en este año sin un nuevo acuerdo, que se trata de ocultos cuánticos por Shell, que son como los que escribí anteriormente, además que estos son en acelerado de aluminio y no como el otro material. Entonces esa parte del centro es el senador de gallo, y luego lo cubrimos con el senador de gallo en mi, pues ponemos este, espíritu. Si uno hace un programa numérico en la mente que lo puedes hacer como si fuera en su edad, o le puedes vender formas distintas, entonces cada vez se aproxima más al experimento. Hay un grupo, me voy a hacer una aportación, hay un grupo en Colombia que también se requiere colaborar, porque ellos tienen un método de aproximación adiabática, que resuelven anillos, puntos cuánticos, de formas achatadas, semilentes, la tiene un método tan poderoso, que resuelven la forma de punto cuántico de resolver la estructura electrónica. Entonces, cada vez que me piden, el examen de estudio acepto con la esperanza de llevar el error a colaborar. No, de hecho sí, estamos ahí interesados. Entonces nosotros empezamos con el sistema más clásico, y el otro es todo muy interesante. El sistema es técnico, se resuelve la ecuación de Schrödinger, se diseña un programa en este caso en matemática. Este es el diseño de Schrödinger, de dos o tres capas, esa es la representación en esquemas del bando de energía. Y lo que recortamos son cosas como estas. Estas son las ideas que estamos solicitando en la literatura. Estas son las funciones de onda de los puntos cuánticos. de los puntos cuánticos es una idea interesante y muy clásica. Lo que caracteriza a las partículas a esa escala son las funciones de onda. De hecho, la mecánica es muy interesante, su historia, su desarrollo, sus ideas. Yo creo que la ecuática es por medio de que tenemos que no ver por una fórmula así, tan básica como la formalización, pero conceptualmente es muy interesante. La función de onda de estas les dice, cuadrada de la función de onda de cuál es la probabilidad de encontrar el lector de una cierta región del espacio. Esa es la explicación fundamental. Entonces, si yo calculo la función de onda, y aquí está el cuadrado cuadrado de todos ellos, me dice que la probabilidad de encontrar el lector fundamentalmente está en este pozo, para estos estados, y para este estado está en este pozo. Entonces, la interacción entre estas dos funciones de onda, me da una expresión, una forma de calcular el coeficiente de absorción. Entonces, aquí la propuesta es simple. Si yo voy a proponer que construya un punto cuántico de 1, 2, 3, 4 cartas, calculo las funciones de onda, los niveles de energía, entonces nuestra idea fue, voy a proponer experimentar que si contiene pozos cuánticos, entre tus cuánticos esféricos, donde cambio el rato inferior desde 5 hasta 15 nanómetros, que son los tamaños que lo aportan en la literatura, generaría una base intermedia de este ancho. Si yo propongo que lo que cambies el ancho de una de las barreras 0, 2, 2, 3, 1, resulta ser que los niveles prácticamente no cambian, entonces te decimos experimentar, no tiene sentido que tú cambies el ancho de tu barrera, porque no te genera ninguna banda intermedia, al menos no en el estado base. Y si tú cambias el segundo pozo, el segundo pozo que está aquí manteniendo lo más constante, tú generas esta banda. Ese artículo lo prometió un estudiante el año pasado, y lo que nos dijeron es, validen sus resultados con otros grupos, pero no saben que esos tráculos son correctos, no pueden hacer pruebas con otros resultados, eso funcionó, y entonces lo crean en una revista física y si no me equivocan. Entonces estamos proponiendo que si el experimentar logra crecer una estructura de este estilo cambiando los radios internos de esos puntos cuánticos, podría generar bandas intermedias de esos tamaños. Y esto sería una comprobación o una propuesta para diseñar, si tú quieres tener unas bandas más anchas o más angostas, pues cambia los parámetros del sistema, y el experimentar ya no tiene que crecer muestra tras muestra tras muestra hasta que le caiga el número. Bueno, le pregunté a una gente que tiene un Mb, por curiosidad, ¿cuánto le cuesta, vamos a crecer un sistemita de estos básicos? Me dice, entre el subtrato y toda la técnica, gastamos como 10 mil, 10 mil pesos en un experimento de esos. Y le pregunté, bueno, ¿y cuántas pesas crecibles del Mb? No me quiero equivocar, pero mencionaba 30 a 20 crecimientos. Porque como están montando los equipos, de repente se les daña una cámara, de repente se les escapa el orsénico, probablemente no sé. O sea, hay un montón de cosas que tienen que controlar, pero uno tiene que saber todas esas cosas, porque ustedes utilizan experimentas con configuraciones, rojones, rangos que podrían darle una luz a los experimentales para no crecer un montón de muestras, porque una cosa es cambiar un medicamento, un parámetro, investigar que el método es correcto, y decir que la corrupción con los métodos biólicos que están los parámetros, porque lo producen los resultados experimentales, da un cierto número, y otra cosa es que el experimental cambie un montón de muestras, cambiando tamaños, sacando ediciones, porque sabría muy caro. Por eso estamos en esta parte de la eficiencia. Otro de los sistemas que me interesó a mí, porque tengo una básica, si la verdad es quisi, tengo un poco de trabajo con este tema. Pero lo tengo que retomar eventualmente. Un punto cuántico piramidal. De hecho, los mismos puntos cuánticos que yo recuerdo eran puntos cuánticos piramidales que la salud era el que se me había vivido. No son ideales, pero nosotros siempre proponemos que se pueden construir de esta forma. Entonces, supongo que ese punto cuántico tiene una H, esta es la parte del modelo que utilizamos, proponemos que ese punto cuántico está en la secundación del centro de calle que es lo mínimo, en este caso particular. Y después ponemos funciones de contorno infinitas en los que se está usando. Los puntos cuánticos, los primeros, por sí, ya son poco atractivos, porque ya están muy estudiados y ya están enterados. Entonces, si no tienen que decir qué cosa diferente puedo hacer para poder reportar algo novedoso. porque la publicación, una de las cosas que el mundo, o sea, lo que piden es que tienes que reportar todos los novedosos. O sea, no se hace para un artículo de una cosa que ya se hizo hace tiempo. Empezamos a hacer experimentos y médicos haciendo pirámides truncadas. Yo tuve que hice una búsqueda de la adolescencia de esta parte, de la literatura, de un montón de artículos que los puntos cuánticos se parecen más a esa estructura que a esta. Esto es para interesar, porque hay tres puntos en condiciones. Pero entonces, lo que estamos haciendo es proponiendo cómo son los niveles de energía cuando yo hago unos cuantos cosas truncados como en esta forma, o truncados como en esta otra. Cuando yo me estoy hablando de la opción y llegué a conocer una estructura electrónica, este es el estado base de un sistema ya tridimensional. Antes, claramente, nosotros hacíamos sistemas tridimensionales. Los pozos delta, unos cuantos, nosotros tratamos de hacer unas tridimensionales. Entonces, tuvimos que aprender un poquito de inversión de matrices con unas pescas. Estos son los primeros cálculos que tenemos. Y lo que me dice a mí, por ejemplo, es que el estado base de este punto cuántico está confinado a esta región del espacio. Si yo en el punto cuántico lo hago más ancho, obviamente, el estado base va muy grande. Si lo vuelvo a hacer más grande, la región donde, por la realidad de total electrónica sigue creciendo. Estas son proyecciones en un solo plano. Estos son proyectos que hacemos nosotros y que están en stand-by. Esta es la proyección en el plano XY. Es bueno que se desagradó. Y llevo una proyección en el otro plano flotando por aquí. Obviamente, si el punto cuántico es piramidal completito, pues tengo que superar una pirámide. Siempre hay una probabilidad de que el palentrón salga, pero está con forma de pirámide. Si le corto la parte de arriba, se echó de aquí. Y si le corto aún más, entonces lo que hago es confío aún más eléctrico. Todo este tipo de propiedades es lo que usa la gente para interactuar con cienes de onda, ver problemas de transición, absorción. Entonces, ese sistema, aunque no lo venga para allá, también lo pretendemos estudiar desde el punto de vista de información de bandas intermedios. Yo le digo que ese sistema hay que no medirlo, pero con opción de tiempo a veces. Las curiosidades siempre son muchas. Los puntos cuánticos también los proponen como un mecanismo para la computación cuántica. Cuando me meto yo a un teléfono y pongo a investigar ahí, cosas se han hecho. Entonces, me llamó la atención que alguna vez podría ir a dedicarme a estudiar las propiedades. Pero los puntos cuánticos también se proponen como una alternativa en la computación. Cuando me meto, no sé cómo va ese tema, pero lo voy a contar. Esta es una de las gráficas que estamos tratando de convencer al público del señor para hacer un cienes de las zonas. Que todo el mundo pone. Todo el mundo acaba de hacer las zonas, llega con esta gráfica. Hay un montón de gente que trabaja en cienes de las zonas que tienen una pendiente de crecimiento de eficiencia mundial. Las perosquitas es una parte de ellas. Entonces, hay un montón de gente actualmente creciendo perosquitas. La ventaja de las perosquitas es que es una técnica química o más fácil de crecer que es más barata prácticamente porque hay que también guardar las incorporaciones. Entonces, hay que tener sistemas de perosquita porque la eficiencia crece, o sea, la tendencia de crecimiento es muy rápida. Las celdas más eficientes son esas zonas cuánticas están prácticas de esta región y hay una cantidad importante de mecanismos de secas zonales. Esas son las más eficientes pero también tienen que hacer las más caras. En Zacatecas, en esta manera en particular y en la producción que está aquí, y nosotros tenemos interés en innovar y aportar en esta línea. No sé cómo va nuestro proyecto, o sea, tenemos un proyecto que queremos aumentar la eficiencia. ¿Hasta qué porcentaje, Luis? No, no. ¿Cómo se va? Yo creo que yo hice aquí, dudo, que nosotros aspiramos 50%, ¿no? 50%. No hay una plática en la Universidad de Ciencias si hay una cierta. Bueno, si hice aquí la plática, ahora lo recuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, sí. Entonces, hay gente que está trabajando y dice, si yo propongo este mecanismo de banda intermedia, o esta estructura de multicapas, o estos materiales y hacen cálculos teóricos, pues, yo creo que podríamos llegar a una eficiencia de 50, 55. Entonces, hay mucha gente trabajando en estas líneas. Yo, esencialmente, trabajaba, en cuestiones de óptica cuántica, y, pero me di cuenta que la parte de absorción podría servir para hacer estudios, por ejemplo, de banda intermedia. Entonces, estoy moviendo mis intereses a las aplicaciones, al menos, en las GAR, que no están aparte de esta cuántica, auxiliándose de que hay técnicas de crecimiento que lo respaldan. y esto es, lo que nosotros, estamos trabajando actualmente. Esta parte de, las celdas solares, de puntos cuánticos, los nervosos de atrás, de la chula. Este sistema, en específico, lo veo en un prometedor, que aparte de que, decimos, cada vez, los resultados, no son los experimentos. Porque nosotros, podemos proponer, que cambiando ciertas características de este sistema, nosotros demostramos, y eso es algo que hemos encontrado, que el número de pozos pareciera no aumentar tanto la generación de banda intermedia, no son resultados que tenemos nosotros. La primera prueba que hicimos es tratar de reproducir en la mayor cantidad posible, la configuración que ellos quesen experimentalmente. Y, al menos, la primera elaboración, es de que el ancho de banda y la energía, que se requiere, para, hacer que este mecanismo de banda intermedia, ahora se pueda hablar de, porque ya conocen un poquito la idea de esto. Necesitan, la luz, iluminación, este, de roca adicional. Esto, en mi opinión, no es muy útil, porque tú lo que quieres es, poner una celda solar, cuando quieras que la construyes, y que el sol, que active todas las transiciones. No tienes que hacer una celda solar, que además tienes que poner energía para poder activarla, pero no es la práctica. Pero, ese es el primer reporte experimental, entonces, uno puede decir, bueno, ¿qué te pasa si, aumentamos el mundo de pozos? Entonces, la ronda sube o baja, y eso es lo que hace, es tener diferentes frecuencias a las que se activan nuestras transiciones. ¿qué pasa si te pones concentraciones mayores o menores en los pozos? Entonces, eso requiere también que te cambie el sistema. Entonces, tú puedes proponer, diferentes configuraciones, de manera tal, que en algún momento, sea necesario, en algún punto de vista teórico, poner una dimensión adicional, sino que enseñes el dispositivo que responda, simplemente a la luz solar, que es lo que la gente está buscando. De hecho, este es el tema de las cerdas solares, que es una cosa que, a mí me ha ayudado, a señalar mucho, en la época de los científicos. Por dos cosas. Primero, porque sí, me estoy convenciendo, cada día más, de que tenemos que, los científicos, los científicos, buscar la forma de hacer más aplicable cada vez nuestros estudios. Porque la sociedad nos está pidiendo, porque la presión energética nos está afectando, ya no tenemos espacio de gasolina. Este, porque financiamiento a la ciencia, ha recibido recortes, realmente, muy preocupantes. Y tal pareciera, y eso, la gente que tenemos que obtener, que están metiéndole dinero a la parte más aplicada. En particular, la energía, es una línea, que yo he convencido, que le están metiendo mucho dinero. Y nosotros, seguimos haciendo óptica cuántica, generación de armónicos, y fuerzas de esas. Eso sirve para prototectores, por ejemplo. Nosotros estamos programando que esos sistemas, que son fotodetectores. Porque hay, cuando uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Entonces, uno tiene que estar también, en el insight, de qué tipo de aplicaciones, tienen los cálculos que uno hace. Entonces, nosotros estamos convencidos, de que ese tipo de óptica cuántica, que no mencioné aquí, pero, es un tema también a la parte, que sirve para generar muchos efectores. Hay otro sistema, no para, hay otro sistema de esos, depósitos de todopados, que pueden generar, eh, prevenciones a los terahertz. Entonces, si uno hace terahertz, a lo mejor no le genera, mucho, mucho interés. Pero resulta ser, que si se van a implementar, la frecuencia de los terahertz. Entonces, estos access points, que tenemos actualmente, entonces, en principio, tendrían mucho más trago, tendrías un access point, y cubriría mucho más rango de, de espacio. No tendrías que poner uno aquí, otro allá, otro allá, otro de aquel lado. Entonces, hay un montón de gente, que tiene que ser, por la hora de hacer ejercicios, porque una de las, implicaciones directas, que podría mejorar, las telecomunicaciones. Entonces, todo este tipo de sistemas, los estudios que hacemos acá, a lo que una vez, se animan y dicen, que son como sistemas aislados, donde uno está, leyendo constantemente, o de vez en cuando, porque, afortunadamente, se da cuenta, de que este tipo de estudios, si tienen atención. Yo creo que, este es el tema de la verdad, es por un interés, nacional, y creo que, el programa contribuir, de manera importante, en algún momento, porque si hace falta. Nosotros hacemos puntos, que son de la verdad, de puntos cuánticos, o cuánticas, porque son las técnicas, que tenemos, pero, de algún momento, podríamos voltear. De hecho, los especialistas, que nos interesa mucho, en el grupo, hay gente que nos está apoyando, también, de los recursos de vista. Porque, la ventaja es, es que son más baratas. Entonces, en principio, se podría crecer, sin necesidad de comprar, un ángeléctrico. En el país, pedimos una cura de sinó, pues, no, no se puede. Porque además, no hay un interés. Entonces, las perspectivas de estudio, en estos sistemas, de verdad, que hablan de plática, pues, son prácticamente, que uno puede adaptar, sistemas cuánticos, de diferentes formas, con diferentes materiales, con aplicaciones posibles, en óptica. Ya tenemos, hidrógica, cuántica, absorción, generación de armónicos, es muy interesante. También está la línea de investigación, que tiene que ver con celdas orales. Lo que estamos proponiendo es, eh, nosotros, la gente que trabaja con nosotros, y, las colaboraciones es, proponer sistemas novedosos, o agarrarlos ya existentes, y proponer posibles mejores. Porque, va a ser una confesión, que, de verdad, es una confesión. Yo estoy convencido, en que estas cosas, están hechas todas en la literatura. En unos sistemas, relativamente sin iso. Lo que siento, es que la innovación, o el ingenio, o lo que quieras, eh, estudiar después, que siempre hay un factor interesante, que la gente no ha reportado. Lo que tenemos que hacer nosotros, es, innovar, pensar qué tipo de cosas, podemos aprovechar, de estas pirámides, que son, altísimas, que podría interesar, a la comunidad científica. Entonces, podría ser que las celdas solares, o lo que nosotros, predigan, que es más eficiente, una pirámide, de tal tamaño, o una pirámide troncada, o una pirámide más ancha, o una pirámide más ancha, o una pirámide más angosta. Porque a la cual no se ha reportado por ahí. Entonces, esos son el tipo de cosas que hacemos nosotros. Si agarramos los sistemas cuánticos, preguntamos, ¿qué cosas pueden hacer con ellos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Qué es lo que tenemos para nosotros? Tenemos modelos para poder hacer estos sistemas. Y la verdad es que, si damos más tiempo, más gente, tenemos más, hay un montón de trabajo ahí que se puede hacer, y de la gente, entre todos los estudiantes. Entonces, también, hay implicaciones que, un poquito, un poquito en las áreas de la comunidad renovables, que, un poquito en la área óptica, Gracias. Y la verdad es que desde el científico sí hay gente muy buena. A veces las funciones son muy complicadas, pero pueden hacer ciencia de un muy buen nivel desde aquí. Y la única forma de argumentarlo es cuando nuestros trabajos están siendo disfrutados y hay muchos grupos que tienen nuevas que tienen trayectorias porque tienen idea novedosa, porque se publican en revistas internacionales, porque la gente voltea a verlas, cuando uno aparece una cita y los trucos necesitan mucho, los enemigos más o menos, porque si en alguna parte del mundo alguien interesa los demás en otros. Y la única forma de darse cuenta de eso es cuando los trabajos que hacemos, pero hacemos clientes y colegas en nuestro trabajo. Por todo, agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.